Hola que tal, mi nombre es Pilar Ortiz y hoy vamos a hacer estas mariposas muy sencillas, muy básicas solamente vamos a utilizar un pincel plano y un pincel delineador ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un movimiento que se llama zig zag y vamos a hacer una triple carga que ahí es a donde nos vamos a detener un poquito más para ver cómo lo vamos a hacer en una parte de mi pincel plano voy a cargar un color rosa fuerte, un rosa medio y vamos a matizar muy fuerte y muy firme el pincel ve, se ven muy parejitos, hay una zona clara y ahí vamos a cargar más blanco matizamos, bien matizadito y entonces empezamos vamos a hacer primero una mariposa de perfil, solamente voy a hacer dos líneas de esta forma en la alita más alta, o sea la de arriba, vamos a hacer este pequeño zigzagueo bajo, acomodo bien 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 mi pincel y ahora más pequeñito, más cerradito vamos a hacer así, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la alita de abajito voy a tomar mi pincel de aquí que se vea la separación de las alitas y vamos a hacer zigzagueo, marco un poco un piquito y el otro resto un poquito más cerradito ¿de acuerdo? Esta va a ser la mariposa de perfil completamente ahora vuelvo a cargar mi pincel con rosa más fuerte, un rosa medio, matizo fíjate que para todas las cargas que haga, este va a ser el método y ahora en la parte rosa, ahí vuelvo a cargar blanco y matizamos vamos a hacer ahora la mariposa de alas abiertas esta vamos a hacer la de este lado, marcas una X de preferencia y vamos a comenzar con la alita de arriba un poquito más estrecho, marco mi punta y ahora voy a bajar un poquito más amplio del otro lado, este es un poquito más estrecho marco punta y ahora un poquito más presionadito en la parte de abajo ¿ok? vamos a hacer otra vez carga de pincel rosa, rosa y una puntita en blanco sobre el rosa más claro y ahora vamos a hacer las aletitas de abajito presiono poquito, marco mi punta y ahora voy a presionar un poquito más bajito del otro lado volteamos el pincel y hacemos lo mismo presiono, presiono, marco una punta bien marcadita y ahora vámonos hacia arriba suavecito ¿de acuerdo? ahí ya se ve marcadita bien mi X ahora cambio de pincel y voy a utilizar un pincel delineador aquí con un poquito de blanco, es un método muy sencillo puedes utilizar palillitos, lo que tú quieras pero la decoración se va a centrar con una máxima cantidad de luz en esta zona de las aletas solamente en las orillitas vamos a cargar blanco y con la punta del pincel puedes utilizar un palillo, la colita de un pincel lo que tú quieras pero solamente vamos a agregar mayor iluminación en estas zonas y pues la que está abierta pues igual y todo va a variar el tamaño dependiendo del tamaño también de tus alites aquí que se note bien la división entre una alita y otra alita ¿de acuerdo? bueno, es muy sencillo y solamente al color blanco en esta ocasión no le he puesto nada de diluyente o agua o algo que la haga más translúcida es el color puro así como está fresco, sin que esté muy seco en tu paleta para que lo puedas apoyar y sea muy fácil de distribuir no hagas una línea solamente de puntitos hazlos de forma irregular unos más asentados y otros apenas que toque la punta del pincel tu superficie ¿de acuerdo? esto le dará un poquito más de luminosidad y se va a ver un estilo diferente de alitas con el mismo pincel pero ahora con un poquitito de agüita voy a cargar color café con un poco de agua para que la pintura esté un poquito más fluida giro mi pincel para que se mantenga la punta fina de este y vamos a hacer el cuerpo de nuestra mariposa de perfil primero una cabecita redonda que la voy a rellenar puedo marcar aquí mismo mis antenitas que las podemos cruzar y aquí hago un revés de trazo para que se vean más gorditas de aquí de la cabecita presiono mi pincel y luego lo separo de las alitas para que quede el cuerpo de esta forma para la mariposita completa en esta unión donde están las alitas más grandes hacemos nuestra cabecita que va a quedar como baladita el cuerpo va a ser presionando de aquí y luego voy a sacar para hacerlo más finito y aquí las antenitas quedarán muy finitas de un lado, del otro y también vamos a regresar un poquito la comita yo te invito a que practiques un poco este movimiento repitas las veces que sea necesario el video aquí voy a poner un puntito de color blanquito para que le dé un tono más de luz y se vea más voluminoso el cuerpo en una esquinita no le vamos a hacer carita ni mucho menos es solamente una insinuación de luz ¿de acuerdo? te invito a que si te gustó pues me ayudes a compartir el video y yo te espero en una próxima para seguir practicando muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!